Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. De Badabum a Televisa, Lisbeth Rodríguez se integra a Guerreros 2020. ¡Qué gran sorpresa se llevaron los espectadores de Guerreros 2020! Cuando, al finalizar la competencia del martes 18 de agosto, se anunció que la ex integrante de Badabum entraría al reality deportivo de Televisa para el equipo de las Cobras. Y es que la pasada noche del martes 18 de agosto, Televisa dejó impactados a sus millones de espectadores al revelar que la famosa ex chica Badabum de Exponiendo Infieles, Lisbeth Rodríguez se integra a la competencia deportiva de Guerreros 2020 como competidora para Cobras. Al finalizar el capítulo del reality deportivo con las Cobras como ganadoras de este, Tania Rincón y Mauricio Barcelata le pidieron a Maki González que eligiera entre la guapa actriz Marta Julia y la influencer Lisbeth para atraer a su equipo. Este miércoles 19 de agosto eligiendo a Rodríguez. Como se sabe, en Guerreros cada miércoles se tienen celebridades en el show deportivo y los martes al equipo ganador se le da la oportunidad de escoger a su invitado de ese día como sucedió hace semanas con Emilio Osorio y Julián Figueroa. ¿Cómo ven? Hasta aquí la nota, si quieres estar al tanto, no olvides activar las notificaciones y suscribirte a este tu canal. Gracias. 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 Gracias.